Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola Va Natural y Única y gracias por escoger este video. La razón por la cual estoy haciendo este video es porque quiero que ustedes sepan algo que a mí me encanta y es tirarme fotos. I love pictures. Me encantan las fotos. Me encanta tirar fotos. Me encanta tomar fotos. Le agradezco a Dios porque tengo a mi esposo que también le encanta tirar fotos. Cuando estaba embarazada, pues yo decidí hacer una lista de las tomas de fotos que yo quería tomarle a mi niño cada vez que cumpliera el mes. Así que, él nació en octubre, so ya cuando él iba a cumplir un mes, pues ya yo quería ya tirarle la foto. Al principio, las primeras fotos que le tomé, no hice un video, verdad, ni tampoco en el segundo mes, pero sí le tomé videos ya a partir de los tres meses, como yo hice el escenario, como fue que yo estaba haciendo, como le estaba tomando las fotos. Entonces, pues, recuperé todos esos videos. Entonces, les voy a hacer como un mini video, como bien rápido, de pequeñas secciones que yo le tomé a él durante los seis meses. Más adelante, pues, le voy a tomar, le voy a hacer un video de los próximos seis meses, verdad, hasta los doce meses. Este video va a ser una introducción de lo que yo pienso hacer aquí en YouTube, pues quiero mostrarles a ustedes todo lo que he hecho durante seis meses. Después, voy a mostrarles otro video de seis a doce meses, pues, que es lo que yo hice con cada toma de video. Este video, pues, me motivé a hacerlo para motivar a otras madres que acaban de parir, que tienen niños chiquitos, que desearían hacer lo mismo, pero quizás no tienen la motivación o no tienen ese empuje o esa forma creativa para cómo hacerlo. Y entonces, yo aquí hice, pues, hacer este video para ayudarlos a ustedes, principalmente, para que puedan, ahora que estamos encerrados en casa, pues, para que ustedes puedan sacar esa creatividad para poder tener un recuerdo y se lo puedan enseñar, ese recuerdo de fotos a tu bebé cuando ya tenga ya cierta edad y ellos puedan verlo y puedan disfrutarlo. Así que, les voy a estar mostrando cómo fue que yo hice los escenarios para tomarles las fotos a nuestro bebé. Quédense en sintonía y si eres nuevo a mi canal, por favor, no dejes de darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo. Y si tienes un comentario, déjenlo en la cajita de abajo también. Vámonos a ver lo que tengo preparado para ustedes. Tienes en casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.